Vamos ahora con información del interior del país. Les contamos que en Ayacucho, un agricultor azotó a su hijo en público. Veo que el joven confesara haber participado en un robo ocurrido en la comunidad de Pajpayoc, en la provincia de Huamanga. Un comunero azotó a su hijo que presuntamente sería cómplice de robar un tractor agrícola en la comunidad de Pajpayoc, distrito de Acopro, provincia de Huamanga. El agricultor identificado como Máximo Huiza no pudo contener la rabia y la vergüenza ante sus vecinos tras la confesión de su hijo de ser el cómplice del hurto de la maquinaria y con lágrimas en los ojos lo azotó tres veces. Roque Huiza Escriba, de 19 años, pidió perdón a su comunidad y prometió no volver a cometer la fechoría. Según relató, había sustraído el tractor por encargo de terceras personas que le pagaron 800 soles, aparentemente para desmantelarlo. Los comuneros exigieron investigación a las autoridades competentes porque en anteriores oportunidades la misma banda de delincuentes había robado otros tractores para desmantelar y comercializar repuestos por la alta demanda. Gracias. 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 Gracias.